Y el hospital hoy está colapsado. Entonces, mientras más avanzamos en investigación, el sentimiento de orfandad, de orfandad ciudadana que vivimos, mientras investigamos esto, ha sido más devastador que el peligro metafísico o religioso que uno puede sentir en un evento como este. ¿Estamos exagerando? ¿No? ¿Nuestra impresión cuando hemos trabajado esto, que es bastante catastrófica, ¿es una exageración o es que en verdad el Estado peruano va a ser rebalsado no las primeras ocho horas como lo planteamos ahí, sino como sucede en Pisco durante más de cuatro años? ¿Qué dice don Ronald? Me desordenas porque estaba yo pensando en seguir con la cuestión de la construcción. Porque cada vez que he tenido oportunidad de hablar sobre vulnerabilidad, menciono este problema de los edificios sin terminar. Y eso es un buen ejemplo en lo que se refiere a la prevención y cuán preparados estamos. Y la voy a corregir en el sentido que no me preocupa mucho ese segundo piso que no se ve con tanta frecuencia. Me preocupa la cantidad de edificios de tres y cuatro pisos en que el último piso no está terminado. Es como dice la ingeniera, han hecho el muro pero no han hecho las columnas y no han techado. O sea, son muros que no tienen amarre. Son unas banderas ahí que se van a quebrar y se van a venir abajo. Y eso es una amenaza tremenda en todo Lima. Porque tú mencionabas, la gente va a salir afuera buscando seguridad. Más le vale que se queden adentro, sobre todo si viven en uno de estos edificios, porque afuera les va a caer esos muros del cuarto y quinto piso. Y lo pongo como un buen ejemplo porque la solución es fácil y está en manos de las autoridades. Si no se han dado cuenta de esta amenaza que hay en tantos edificios, pues ojalá que nos estén escuchando para que observen. Y la solución es forzar a todas las construcciones que terminen. Y el que no termina, multa. Y si lo termina en esta forma, pues que vaya a la municipalidad y se tenga esos muros abajo. O sea, soluciones hay. Es cuestión de normativa. Yo creo que esto de los edificios sin terminar es un buen ejemplo de la falta de autoridad en la prevención para que la gente que está ahí adentro, que no son responsables de que no se haya construido el cuarto o el quinto piso, no sufra en sí las consecuencias del dueño del edificio. Algo parecido a la cuestión de las discotecas y la gente que está adentro. Son los dueños los que deben ser responsables y las autoridades las que deben imponer las reglas. Su pregunta era, ¿cuán? Bueno, yo creo que la prevención de los ciudadanos no le exigimos a nuestro Estado lo suficiente como para estar organizados y listos para enfrentar eventos como este. Y cuando miramos el sistema de prevención de desastres del país en particular, de Lima, la impresión que nos queda es algo parecido a este dibujo. Una estructura que no está bien cimentada. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, hasta cierto punto somos ciudadanos y acabamos de presionar un poco a nuestras autoridades para que tomen medidas de prevención. que son fáciles de tomar. No sé por qué no las tomarían. Otra cosa que estaba pensando en sí en mencionar en la conversación es, cuando hablamos de Lima, ¿no? Todo de la costa, como se ha mencionado, está amenazada a ser sometida a un sismo. La diferencia entre Lima y las otras ciudades es que si ocurre un terremoto en Pisco, Lima lo asiste. Médicos de Lima van y apoyan. Salen camiones con víveres de Lima a los lugares. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué pasa si sucede en Lima? ¿Quién nos va a asistir? ¿Quién nos va a mandar los médicos en sí que van a faltar? ¿Quién nos va a mandar las carpas y los hospitales de campaña? O sea, Lima hasta cierto punto está más amenazada, más vulnerable que el resto del país. Es muy probable que dependamos de la ayuda extranjera, que va a demorar dos, tres días en llegar. No va a demorar lo mismo que llega Lima a Pisco. Pero el aeropuerto es probable que esté inundado. El callao es probable que no funcione. O sea, hay que pensar en sí cómo nos va a llegar la ayuda. Esto no es prevención de las cosas que debemos hacer antes, sino prevención de la ayuda, de la respuesta en sí. Que también hay que prevenirla. Que podamos efectivamente responder. Porque a veces se separa y se dice, la prevención antes, la respuesta después. Pero hay prevención también de... O sea, que INDECI no está excluida de la prevención. INDECI se supone que esté a cargo de la respuesta. Pero debe prever de que la respuesta esté ahí. Que tengamos suficientes hospitales. De que si falla el sistema de agua, que a lo mejor se podría corregir para que no falle, algo se puede hacer. O sea, hay cierta responsabilidad también en la respuesta. Es cuestión de imaginarse lo que acabo de decir. ¿Quién nos va a asistir cuando hay un terremoto relativamente fuerte en Lima? Sí. Rafael decía hace un rato que él consideraba que era importante poner este tema finalmente en agenda. hacer prevención. No solamente tener finalmente planes de contingencia, que no los tenemos hoy aparentemente, según nuestras investigaciones, por lo menos no del todo desarrollados, sino empezar a trabajar desde los colegios. Cuando lo entrevistamos la primera vez, usted nos decía, nos preguntaba si sabíamos efectivamente a dónde íbamos a evacuar una vez que llegáramos a la puerta de la casa. Y nosotros nos dábamos cuenta que lo único que teníamos más o menos mapeado era la ruta de salida hasta la puerta. Pero si mi hijo está herido, no sé dónde llevarlo. Y si mi casa se cayó, no tengo idea de qué voy a hacer. Es como que nuestras medidas de prevención han llegado hasta la puerta y nada más. Entonces, yo tenía dos preguntas. La primera es para Yoni. Hemos nosotros intentado en algunos de los monitores que están en la muestra, hacer comparaciones entre sociedades más y menos, con mayor información y con mayores recursos, y con menores recursos para ver cómo enfrentan el desastre. Y hemos hecho comparaciones entre Lima y Lima. Mi primera pregunta, tú que conoces todos los terremotos de Lima de memoria, es si algo hemos aprendido, si algo hemos avanzado, y si estamos por lo menos un poquito más preparados para lo que se viene, independientemente de la desinformación que ya sabemos que tiene el Estado, porque otra cosa que hemos encontrado es que ante la orfandad generamos mitos de supervivencia. Si los edificios están bien construidos después del 40 o no, y con eso me conformo, si yo creo que este muro de mi casa no se va a caer. Entonces, vivimos como constantemente en esta trampa, convencidos de que ese dato que encontramos que nos iba a salvar, es el que nos va a salvar. Mira, yo no solamente en Lima, sino en Perú, no está preparado para ningún tipo de desastre. Y no solamente estoy hablando de los terremotos. Por ejemplo, cuando hubo el terremoto de Ica, ¿qué nos une con Ica? Una carretera, no una autopista. La carretera Panamericana Sur colapsó desde Chincha hacia abajo. Si tú te vas a San Ramón, San Ramón es la puerta de entrada a la selva central. Hay un solo puente. Ese puente se cae y la sierra central queda desconectada de la selva central. Cada vez que hay un huaico en esta época del año, la carretera central colapsa. Es una vergüenza que Lima, bueno, porque es la capital, esté conectada con la sierra central por una carretera de dos vías. Una de ida y otra de regreso. Es una vergüenza que en pleno siglo XXI tengamos esas vías de comunicación. Entonces, haya lo que haya, un niño, un terremoto, un huaico, un aluvión, lo que sea, no estamos articulados para, por ejemplo, llevar ayuda, en fin. Ahora, ninguna casa, ni siquiera la tuya, que es de los 40, es totalmente inexpugnable para un terremoto. Ojo, claro, una casa bien construida resiste más, pero todo depende no solamente del grado, sino de la duración del terremoto. En 1746, el terremoto de 8,6 grados duró tres minutos. Tres minutos es una eternidad. En tres minutos sí puedes salir de tu casa que está bien construida, pero eso no quiere decir que tu casa va a quedar totalmente virgen al movimiento. Ahora, por ejemplo, vamos a comparar datos. En 1940, que es el último gran terremoto que ha tenido Lima, la ciudad tenía 620 mil habitantes, porque ese año también hubo un censo. Hoy, Lima tiene casi 10 millones de habitantes. Entonces, vamos a hacer las comparaciones. En ese terremoto, cuando Lima tenía 620 mil habitantes, hubo 5 mil casas destruidas en el Callao. Solo en el Callao. Hubo 179 muertos en Lima y 3 mil 500 heridos. O sea, imagínate una ciudad de 600 mil habitantes con 3 mil 500 heridos a una ciudad de casi 10 millones. ¿Cuántos heridos tendríamos en un terremoto similar ahora? ¿Cuántas camas disponibles tenemos en los hospitales, en las clínicas, en las postas médicas? ¿Ya? Ahora, el 80% de viviendas en Chorrillos colapsaron. Incluso el famoso casino de Chorrillos se desbarrancó, se vino abajo, porque del acantilado se desprendió. Entonces, estamos evaluando, o sea, la Lima de ahora, lógicamente no es la Lima de 1940. Y hay otro tema que yo les mencioné en la primera reunión que nos juntamos, ¿no? Lima tiene 46 distritos. Y el Callao, que es otra provincia, creo que tiene 6 o 7 distritos. O sea, Lima y el Callao tienen más de 50 distritos. Cada distrito tiene un alcalde, tiene un consejo de regidores, tiene una burocracia. Son como 50 ciudades distintas. Entonces, por ejemplo, en una emergencia se necesita una cadena de mando para prevenir el desborde social, ¿no? La histeria o la desesperación colectiva. Y cómo gobiernas tú, cómo haces una cadena de mando cuando tienes este problema administrativo en Lima. O sea, no solamente hay que ver el material de las casas, no solamente hay que ver las vías de comunicación, no solamente hay que ver el número de camas en los hospitales, en las postas médicas, sino también estos temas políticos guión administrativos. Es decir, cómo se organiza, digamos, todo el sistema de defensa civil con esta maraña administrativa y de autoridades que tenemos. Y agrégale a los planos que le estás agregando que Lima es el único departamento que tiene tres regiones. Región Callao, región Lima Metropolitana y la región Lima Provincias. Y además está el gobierno nacional. Entonces, en esta superposición de instancias del Estado, la coordinación inmediata se hace tan difícil que probablemente lo que suceda es que el gobierno nacional tome el control de la situación. Y salió el ejército a la calle. Ahora, a mí me sigue preocupando esa sensación catastrofista de la que nosotros no hemos podido salir a lo largo de la investigación y que siento que ahora la estamos volviendo a replicar en esta conversación. Luce sobre el tema. ¿Qué cosas positivas, qué cosas se pueden hacer para, considerando todas estas debilidades, revertir la situación? Catástrofes existen y van a existir. No podemos obviarlos. Lo único que podemos hacer es mitigar, minimizarlos. Eso es lo más que podemos hacer, pero un sismo de magnitud 8 o más es catastrófico. Y mira, hemos estado hablando principalmente de los efectos del sismo, los edificios y la destrucción. Pero el tsunami tal vez nos amanece más en lo que se refiere a número de víctimas. En el sismo de 1746 que estás mencionando, toda la población del Callao, toda, pereció. Se salvaron 200 personas. Un pequeño porcentaje de toda la población. Bueno, creo que hoy en día el porcentaje no sería tan alto, porque en 1746, bueno, todos los desastres eran una cuestión de maldición divina o castigo. No, no se conocía la física, no sabía la gente del Callao que si había un sismo iba a ser seguido de un tsunami. Pero de todas maneras, si consideramos ahora otros sismos que han ocurrido recientemente, los 230 mil muertos que hubieron en Indonesia, bueno, no solamente Indonesia, toda esa zona, incluyendo a Bangladesh y otros países, la mayoría fue debido al tsunami. En el caso del Japón, creo que andan en 30, 40 mil muertos, depende si sumas la gente perdida o no. La mayoría también, ¿no? Se dio al tsunami. Y no necesitamos ir a 1746 para imaginarnos un tsunami en el Perú, o en 1886 en la zona de Ica, perdón, de Arica. Niveles de inundación de 12 metros. 12 metros. Imagínense la punta con 12 metros de agua. Una casa tiene, ¿qué? A lo más, 6, ¿no? O sea, 4 pisos bajo agua. Y uno dice, bueno, pero te tienes que ir a 1886, 1746. No. En el caso del terremoto de Pisco, la zona felizmente desértica, al sur de Pisco, la bahía de Paracas, y lo he visto con mis propios ojos y tengo las fotos, en la zona de Lagunías, 6 metros de inundación. 6 metros. Imagínate la punta con 6 metros de agua. y no solamente te inundan, sino que son unas corrientadas tremendas, porque tienen que llegar a ese nivel en 15 minutos. O sea, arrastra todos los carros. Bueno, ya han visto ustedes imágenes, tanto en el tsunami de Sumatra, de Indonesia, como el del Japón, lo que puede hacer el mar, las corrientes en sí. y ahí sí se pueden salvar vidas con prevención y con conocimiento. Y, bueno, aprovecho de decir, de que la gente que me esté escuchando y que pueda estar expuesto a esto, de que no espere, que las autoridades le digan, se viene un tsunami, no sabemos cuánto es, 4 o 6 metros, y que uno esté prendido a la radio para saber si es que hay tsunami o no. No esperen a la autoridad, ya la naturaleza les ha dado la alarma. Cualquiera que viva en la costa, en la punta, en cualquier balneario del sur, con una cota relativamente baja, si sienten un terremoto, no diría un sismo, no se asusten con cualquier temblor, si hay un terremoto, tienen que asumir que viene un tsunami y tienen que salir de las zonas bajas y ganar altura. Uno. Dos. Olvídense de los autos. Los autos no funcionan. La gente joven que puede correr, que corra. Si tienes bicicleta, en bicicleta sí puede salir. Las personas de edad, que no pueden correr, no pueden salir a tiempo. Irse a la azotea, el segundo piso, porque la probabilidad es de que el tsunami sea tan grande, ¿no? Es mucho menor cuanto más alto estés. O sea, ahí se pueden salvar bastantes vidas simplemente con el conocimiento de que después de un sismo, un terremoto, el tsunami es casi evidente. Pero se puede preguntar a la gente, ¿cómo sé si es un terremoto o es un temblor? Mi regla de a ojo de buen cubero es, si puedes correr, es un temblor. Si no puedes caminar, es un terremoto. Voy a repetir eso. Voy a repetir eso. Si puedes correr, es un temblor. Si no puedes caminar, es un terremoto. Digo, para no depender de los sismógrafos. Y si vivimos en un terremoto y estamos en la costa, a nivel del mar, no hay que esperar que el geofísico ni que nadie nos dé una indicación. Hay que salir ya. Entonces, entiendo que una primera cosa que requiere la sociedad peruana es tomar conciencia que vivimos en una zona donde los terremotos de 8 grados o más se pueden dar y que estos tienen consecuencias feroces si no estamos medianamente preparados. Y que no estamos exagerando. Que ya sucedió en la década del 40, ya sucedió dos siglos atrás y que vivimos en una zona donde tarde o temprano por la naturaleza misma el lugar donde vivimos va a suceder. Y el 2007 ya lo hemos... De acuerdo. Y en Pisco hemos tenido inundaciones de 6 metros. ¿No? O sea, que no estamos exagerando. Entonces, hay una primera cosa que tenemos que tomar conciencia y es dónde vivimos y a qué nos enfrentamos. Mientras no tomemos conciencia de eso, los esfuerzos son siempre líricos. Y para calmar un poco, porque por ahí escuchaba yo de las predicciones de Santa Rosa, ¿no? Que dicen que el mar sí iba a salir hasta Lima. Eso sí que no va a suceder. O sea, que si viven en la Plaza San Martín o en la Plaza de Armas, así sientan un terremoto, no salgan corriendo buscando altura porque el mar se va a salir. Yo sé, pero igual en Lima todos tenemos una relación religiosa con los terremotos. De hecho, cuando leíamos el estudio de Charles Walker sobre el terremoto en 1746 y los archivos de Lizardo Seiner sobre los terremotos en Lima, nos llamaba la atención cómo en el Virreinato se medía el tiempo de los sismos por la cantidad de marías o padres nuestros que la gente rezaba. que me parece simbólicamente fabuloso y por algo hemos hecho ese santerío ahí, ¿no? Pero esa es una primera condición, tomar conciencia. Pero, ¿qué más tenemos que hacer para enfrentar esto de manera constructiva, valga la ironía? Claro, en realidad hay que tomar en cuenta que toda medida de mitigación, de planeación cuesta, recursos económicos, cuesta tiempo, cuesta institucionalidad. no puede ser, no hay colusiones a corto plazo. Entonces, tiene que ser un trabajo de varios niveles también porque no solamente es una cuestión técnica, no solo es una cuestión social, es una cuestión, la palabrita, multidisciplinaria, interdisciplinaria, es una, que hay que ser, los técnicos, tomar en cuenta que no es, hago una autocrítica, ¿no? de nosotros los ingenieros, de que nuestras propuestas tienen que ser validadas, socializadas, tenemos que ser más flexibles para que se tomen, se repliquen, ¿no? Nosotros, un ejemplo que tenemos en la Universidad Católica, 30 años de estudio de mitigación en edificaciones de adobe. podemos contar más de 10 técnicas, ¿no? Que han venido estudiando en mesa vibradora, con modelos muy refinados, en computadora, pero dígame cuánta gente, cuántas viviendas por sí mismas, ¿no? por iniciativa propia, ha reforzado su vivienda. Y la respuesta es cero, ¿no? Nadie lo hace, porque evidentemente no se puede decir, bueno, yo como técnico me lavo las manos hasta aquí llegué. Hay una responsabilidad también de nosotros, y eso lo hemos entendido, y nuestra investigación va ahora a la replicabilidad por iniciativa propia de la población. Eso es importante. No vamos a lograr nada si es que no trabajamos juntos. Y con respecto a eso, también tengo que ver que entender a la gente, yo ponerme en el lugar también, porque también soy propietaria y también vivo en una zona sísmica. Tenemos muchos otros problemas. Nuestra percepción de riesgo realmente es tal que sentimos que otros riesgos son mayores. La delincuencia, no sé, la pobreza, mi casa que está al costado de una sequía donde hay, no sé, microbios, a mis hijos los enferman, la contaminación de la fábrica que está al costado donde yo vivo. Entonces, problemas del día a día que no nos permiten ver a largo plazo la espada de Damocles que tenemos arriba. ¿no? Entonces, no es una solución fácil, es una solución que tiene que ver con todos. Entonces, todas las ciencias deberían juntarse para poder dar una solución. Y, bueno, hay una cosa que también, el otro, el tercer factor que es la, ¿cómo se dice? La comunidad, ¿no? La comunidad que trabaja ella sola, la organización comunal. La gente en los asentamientos humanos se organiza para poner agua, para poner desagüe, para poner luz y consiguen financiamiento del Estado o de organizaciones, organismos internacionales o NGs. deberíamos poner en agenda o en trabajar con las comunidades para que se organicen y tomar el tema de riesgo como algo también urgente que deberían asumirlo como comunidad, ¿no? Asumir como unidad que ese riesgo deberían ellos también trabajarlo. Y bueno, por nuestra parte como técnicos estamos dispuestos, ¿no? Debíamos estar dispuestos a ayudar. No se nos suman una vista, entonces, se de conciencia de dónde vivir. El sismo de esta dimensión no es una exageración, es una posibilidad. Hay que enfrentar una manera interdisciplinaria, no solo es la gente, no solo es el Estado, no solo son los civiles, sino que son todos en su conjunto que tienen que actuar para enfrentar esta situación, ¿no? ¿Qué más hay que hacer? Bueno, hemos conversado muchísimo sobre la noción de lo público, del espacio público, Lima en los últimos diez años se ha construido muchísimo, ¿no? Se construye mucho privado, poco espacio público, podrían tomar algunas de las cosas que hemos venido conversando, creo que sí, funciona mejor. Uno, uno. No, yo creo que el tema del sismo es algo que nos va a obligar a tener cierta conciencia de lo colectivo, ¿no? O sea, Lima es una ciudad que a mi punto de vista se ha construido básicamente de manera individual, privada, pequeños proyectos, pequeñas islas que nunca han podido articularse, ¿no? Y crear una ciudad articulada, ¿no? Y los espacios públicos que existían han ido desapareciendo poco a poco y cada vez hemos ido perdiendo el sentido de colectividad, ¿no? Y yo creo que este exceso de individualidad y esta falta de comunicación entre nosotros va a ser uno de los detonantes en caso de una catástrofe, ¿no? A nivel micro, ¿no? Desde el lugar donde vivimos, ¿no? De cómo estamos organizados con nuestros vecinos, en el edificio que vivimos, si tenemos una mínima planificación entre nosotros, ¿no? En el departamento que vivimos con el departamento de arriba, el departamento de abajo, en el barrio, en la calle, o sea, como que no hemos podido articular ni siquiera el pequeño sector, ¿no? Menos aún el distrito, ¿no? Y menos aún la zona interdistrital, creo yo, ¿no? Que va a ser lo más grave. Pero yo creo que si por lo menos cada uno pone en agenda el sismo como algo que nos va a involucrar a todos, todos vamos a sufrir o todos vamos a pasar las consecuencias del sismo. Entonces, nosotros debemos organizarnos ya sin necesidad de que las autoridades hagan el primer paso, digamos, en nuestra casa, en nuestro edificio, en nuestro pequeño barrio, ¿cómo sería? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos organizarnos? No creo que es algo mínimo que puede salvar y puede ayudar a muchas personas, ¿no? Después, creo que lo otro que es importante es que el sismo también nos va a obligar a que la cultura de informalidad y de falta de planificación, digamos, pueda, no sé si desaparecer, pero por lo menos no ser el 70% de una ciudad. El 70% de esa ciudad es informalidad y falta de planificación. Ese es el resumen, quizás, de una ciudad como Lima. Pero eso es una crítica, entonces, a los arquitectos y a los urbanistas. O sea, la impresión que uno tiene es que en Lima se construye mucho ahora, la calidad de lo que se construye y no hablo de la calidad en términos de ingeniería, sino en términos de arquitectura, ¿no? De urbanismo. O sea, uno ve los nuevos edificios y los espacios públicos que se constituyen. Yo te digo, en arquitectura casi no hay arquitectura en Lima, es muy poca, nueva, ¿no? Muy poca arquitectura nueva. Quiere decir, ¿qué es arquitectura? ¿O qué llamamos nosotros los arquitectos arquitectura? Proyectos que van más allá simplemente de un cálculo de Excel constructivo y de rentabilidad. Quiere decir, proyectos que aportan a la ciudad, que crean espacio público, que crean un valor agregado a la zona, ¿no? y que no terminan en el muro pedimétrico, ¿no? O en la reja, ¿no? Entonces, ¿cómo estos proyectos tienen que no solo construir un buen proyecto arquitectónico y constructivo, sino aportar a la ciudad? Aportar. cada proyecto es un aporte a la ciudad y no al contrario, ¿no? No quitar el espacio público y cada vez degradarlo más, ¿no? La vereda cada vez es más estrecha, hay menos espacios para los peatones. Entonces, yo creo que si Lima no adopta estas medidas, Lima es una ciudad que colapsará o por el sismo o por el tráfico o por cualquier otro tipo de fenómeno, ¿no? Creo que la contaminación, por ejemplo, de Lima es altísima, que es otro fenómeno que nos está afectando sin que nos demos cuenta. El aire que respiramos, el agua que tomamos, qué sé yo, ¿no? Entonces, son medidas que tenemos que nosotros ser conscientes y sabemos en qué ciudad queremos vivir. O sea, nosotros no vivimos en una casa, vivimos en una ciudad. Ese concepto tiene que cambiar. Yo no vivo en mi departamento o en mi casa de playa, yo vivo en una ciudad. Y esa ciudad me afecta todos los días y me va a afectar, ¿no? En caso de un sismo. Nosotros vimos un dibujo que era un bote que tiene un hueco y se está hundiendo. Entonces, hay dos individuos en la zona del hueco que están con un vale tratando de sacar el agua y hay otros dos que están en la punta del bote diciendo, ese es el problema de ellos, ¿no? Que es un poco la sensación que uno tiene con la manera como vivimos en la ciudad. Hay urbanizaciones que están ensimismadas, balnearios que están autoprotegidos, ¿no? Barrios que están fragmentados unos a otros y unos... Yo, por ejemplo, me siento seguro de vivir en Miraflores, ¿ya? En mi edificio, confío en los arquitectos, en los ingenieros, creo que hay un sistema de comunicación aquí en Serenazgo que funciona y no está haciendo ninguna propaganda a la municipalidad. Confío en que el Estado distrital funciona, pero usted nos decía el problema es que si la ciudad toda no funciona, mi protección particular siempre va a ser insuficiente, porque la medida que colapsa la ciudad, a mí de nada me sirve mi burbuja. Entonces, esta idea de constituir por fin un imaginario de lo público que haga que los ciudadanos no solamente estemos mirando nuestro parapeto, nuestro metro cuadrado, sino la ciudad como el hogar mayor es otro de los retos. Orgánico. ¿Qué más? Porque, ¿qué viene ahora? Viene, ya hemos hecho una hora de conversación. Sí, ya te voy a pedir que ya hagamos un último resumen para que la gente tenga la oportunidad de preguntar una última ronda. De hecho, hemos hecho este conversatorio hoy día porque la gente se queda con muchas preguntas pendientes y creo que que media hora es suficiente para que resuelvan las dudas que les quedan. Entonces, después de yo ni hacemos nada. Ya, yo solamente quería decir tres cosas muy pequeñas. Cuando el ingeniero Woodman mencionaba que los carros no van a servir, efectivamente no van a servir porque en el virreinato los carros eran los caballos y las calles quedaron tan llenas de escombros que ni los caballos podían pasar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando hubo el terremoto de 1746 en el Callao no había cementerio. A los muertos los enterraban en cualquier lugar. Cuando vino el tsunami los muertos los cadáveres salieron. Ese fue uno de los motivos también de las epidemias. ¿Y por qué lo digo? Porque Lima tiene muchos cementerios informales. En un terremoto por encima de los 8 grados esos cementerios también van a colapsar y van a ser focos de infección. ¿Ya? Y en tercer lugar ¿qué cosa quería decir? Bueno, ya me olvidé. Bueno, eso lo dejamos para... Ah, y en un terremoto por encima de los 8 grados lo primero que va a colapsar es el servicio de agua. Los limeños no van a tener agua porque todas las tuberías eso sí estoy 500% seguro todas las tuberías de agua van a colapsar. 500%. Y la Autoridad Nacional del Agua en la ANA lo que nos decían es que más grave aún que perder agua porque la puedes redistribuir a través de camiones era que colapsaran los sistemas de desagüe porque entonces el fenómeno del cementerio se va a multiplicar. Entonces, bueno, hemos identificado problemas, hemos identificado retos, no estamos hablando de las películas gringas donde se acaba el fin del mundo estamos hablando sencillamente de que vivimos en una zona sísmica con una alta probabilidad de desastres como el que aquí hemos proyectado y ficcionado. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una... Yo propongo lo siguiente, si hacemos pregunta-respuesta, pregunta-respuesta no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es una ronda de preguntas o intervenciones de todas las personas que nos acompañan acá y después hacemos una ronda aquí para responderlas y con eso yo creo que nos da la media hora para cumplir con el tiempo programado, ¿les parece? ¿Quiénes tienen comentarios o preguntas? Buenas tardes, mi nombre es Patapsen, yo soy de la India, hace más de 17 años que vivo en América Latina, mi familia, mi esposa es de Piura, pero he escuchado que usted ha hablado de construcción y cosas, está bien que tiene que ser construcción, pero cuando mueve la tierra se cae piedra y cae cualquier cosa, ¿no? Pero lo más importante es hablar que estamos preparados, mi pregunta es ¿estamos preparados? Como el señor mencionó, ¿dónde están las mantas? ¿dónde está la ambulancia? Si pasa mañana ¿estamos preparados? Es mi pregunta. Como el señor dijo que la comunidad tiene que apoyar primero, la gobernante tiene que ayudar. ¿Cuáles son planes? ¿Dónde está la lista de cuántos bomberos, cuántas enfermeras? Porque yo pasé por conozco 60 países, en la India pasan un montón de cosas, bombas, problemas, estamos en la frontera con Pakistán, cada día pasan cosas, pero aquí lo veo todo tranquilo, aquí como están durmiendo, pero me gustaría mis hijos están ahí, ¿dónde están las mantas? ¿Quién me va a responder? ¿Cuáles planes? Comunidad vas a ayudar muy bien con la comunidad, pero ¿dónde están las mangueras? ¿Dónde ves la agua? ¿Dónde cómo va el problema? Pero yo creo que todo está durmiendo, vamos a hablar mucho, hay mucha televisión y no veo resultados. Me gustaría saber cuáles planes. Gracias. Mi nombre es Verónica Sánchez y quiero felicitar esta iniciativa, este grupo, el cual me he visto seducida, invitada por toda esta preocupación que tenemos los ciudadanos en poder tener un mejor comportamiento en lo que es nuestra realidad de pertenecer a un país altamente sísmico, que es un terremoto. Quiero felicitar porque veo bastante juventud y la juventud inyecta nuevas formas de poder capturar estas forums, participar con tecnología, con fotografías, con internet. Quien habla, soy inspectora de seguridad, defensa civil acreditada, he llevado un curso de especialización en riesgo, 10 años en defensa civil, he trabajado en muchos distritos y todo aquello que ustedes han conversado es una realidad. Mi aporte aquí es definitivamente que si la sociedad civil tenemos que comenzar a tomar una participación activa, pero la preocupación de la sociedad civil en la que he tenido la oportunidad es que no sabe por dónde empezar. Si bien es cierto que contamos con un sistema nacional de defensa civil hoy sin ajer, es necesario que se haga este efecto multiplicador, pero definitivamente no por criticar a quienes estuvieron, están y estarán como líderes de los de los de las municipalidades, sino que esto es un trabajo definitivamente social, empezar por los centros educativos, hacer nuestra cultura de prevención, ya que una experiencia tuve hace muchos años, visité un colegio en Pueblo Libre, encontré un niño de cinco años, este niño de cinco años venía, estudiaba en Estados Unidos, cuando le hice la muestra de que íbamos a hacer una cultura de prevención inicial, que antes no se tomaba en cuenta y que hoy es bastante difícil trabajar en inicial cultura de prevención, hacerles conocer qué es una zona segura, qué es una ruta de evacuación, qué es un extintor, qué es el peligro, cómo viene el sismo, qué va a suceder y qué van a hacer ellos, porque posiblemente sus padres o sus profesores no los van a poder apoyar, hay que buscar metodologías dinámicas para que estos niños puedan tener un mejor comportamiento, este niño que venía de una cultura de prevención distinta me dijo esa señal es de un extintor es de color rojo y tengo conozco otra, conozco la del ascensor, me sorprendí, tenía cinco años y eso lo hablo hace cinco años que fui a una capacitación en un colegio en Pueblo Libre, un colegio particular, que pude darme cuenta que definitivamente se había trabajado bastante sobre la niñez y ese es mi aporte, creo que nosotros estamos conversando de lo que puede suceder, también tenemos que planificar que hay cosas que no lo vamos a poder solucionar ahora, estamos en un corto, mediano y largo plazo y tenemos que preparar a nuestra juventud y que tiene que haber grupos organizados como a veces juntamos ropa para las personas pero creo que hay muchas personas con ganas de trabajar muchos profesionales que pueden aportar su tiempo en poder hacer un efecto multiplicador de su conocimiento muchas gracias en los materiales que se presentan en la muestra hay una temporalidad que no me queda muy clara porque hay una línea de tiempo que muestra las reacciones los hechos en el primer día luego hay una evaluación de daños en la cartografía que presentan lo de caretas va un poquito más allá el reportaje nos habla de los días siguientes entonces mi pregunta al ver la muestra era si ustedes en la investigación que han hecho para levantar la muestra se habían puesto a averiguar o a preguntar por experiencias de respuesta social de organización de la gente en el marco de otros esos desastres sean desastres como terremotos o por ejemplo desastres sanitarios como el cólera que lo tuvimos aquí en la experiencia latinoamericana o en la experiencia peruana días después del sismo porque lo que vemos en la muestra es muy inmediato y de repente con los días y para eso era la investigación de otros desastres se podía ver fórmulas de respuesta social de organización o como la experiencia de organización en nuestra sociedad y en nuestros barrios se podía convertir en organización de respuesta para el desastre si esto lo habían considerado como parte de la investigación porque creo que el énfasis está muy puesto en la desconfianza en la informalidad pero no vemos el otro lado de los materiales que ustedes han presentado en la muestra Buenas noches mi nombre es José Villegas soy de Caracas bueno primero cuando hablo de sismo yo lo enfocaría que tenemos tres problemas viejas estructuras nuevas estructuras y educación ciudadana ¿no? cómo actuar a la hora del sismo mi pregunta es con las nuevas estructuras ¿qué trabajo se está realizando para la micro solidificación sísmica de Lima? o sea ¿cuántas cuadrillas tienen? ¿qué nivel de exactitud? y otra cosa que veo que bueno que yo soy de Caracas veo que Lima muchas personas escuchan un poco negatividad pero veo la ciudad bastante organizada los edificios las estructuras no son muy altas y bueno con respecto a la micro significación sísmica porque uno siempre cuando hace los estudios geofísicos siempre cae en contraste con el arquitecto o el ingeniero civil que quiere construir la obra entonces entre más precisión da más posibilidades tienes de disminuir costo y por ende el proyecto se lleva adelante y tener la respuesta que se debe conclusión que trabajan a nivel de micro significación sísmica están haciendo en Lima ¿qué aportes? no he encontrado y por eso quisiera que me den alguna información un análisis sobre cómo afectaría este terremoto a las distintas clases sociales de Lima existen clases sociales identificadas con su ubicación en distintas zonas de la ciudad por ejemplo qué ocurriría con la gente rica que vive al borde del mar en el acantilado si se caerían o no y afectarían a esos ricos o sobre todo qué pasaría con los millones de habitantes de Lima que viven en los barrios protegidos por pircas muros de contención y que son un sector importantísimo que va a ser afectado para hablar de un caso que se ve muy evidente en chorrillos ni siquiera son pircas o muros de contención son muros de llantas usadas con un terremoto grado 8 qué ocurriría con eso y bueno la gente que vive en los tuburios y frente a eso si se ha planteado algún tipo de políticas porque las municipalidades por ejemplo algunas tienen un trabajo para ver en serio el trabajo de defensa civil y tienen recursos otras no pueden o simplemente no hacen nada y eso tiene que ver con las clases sociales y la capacidad disponibilidad institucionalidad Mario Solesi gracias buenas noches mi nombre es Jorge Moscoso y quiero felicitar a los organizadores por esta iniciativa mi colaboración sería en la difusión educacional y prepararnos todos los días para estar listos en cualquiera de estos eventos y lo vemos todos los días también porque no respetamos las ambulancias no cedemos los pasos y eso es una educación de todos los días para estar preparados para un día de desastre como nos tenemos que abrir porque son prácticas que tenemos que tener todos los días porque no sabemos cuando sucederán gracias 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 nos dice bueno cuán preparados estamos qué están haciendo los gobernantes para enfrentar estas cosas Verónica de Indesi nos ha contado la experiencia que tuvo en una escuela y como un niño de 5 años que tenía idea sobre qué hacer y a partir de ahí se preguntaba qué trabajo hay que hacer educativo con la sociedad civil porque hay inquietud pero no se sabe bien qué hacer Teresa que trabaja en temas urbanos nos ha hecho una pregunta más a la exposición que tiene que ver con la exposición el cronograma plantea 8 días caretas es una semana después el reportaje de televisión jueves a domingo 3 4 días después si no se hace investigaciones hasta dónde lo vimos y por lo tanto qué se planteaba la narración el compañero Villegas ¿un hombre cuál era? José regresó al tema de la ingeniería y de las estructuras y cuál es la zonificación sísmica en Lima cuáles son los controles o los monitoreos de seguimiento de la ingeniería de esta ciudad luego Mario Solesi lo que nos ha planteado es el análisis de esto portado por clases porque efectivamente no es lo mismo cómo se recibe el terremoto en los cerros de Casuarinas o los acantilados de Barranco que en los cerros del Agustino o de Chorrillos ¿no? y eso uno podría extrapolarlo a otras zonas de la ciudad hay distritos mejor equipados y más organizados probablemente como este y distritos con carencia de recursos o de organización que van a ser mucho más vulnerables a un evento como este finalmente Jorge Mojoso arquitecto y artista escenógrafo lo que nos dice es bueno acá el gran reto es la difusión en términos de información y educación si la gente no está cotidianamente preparada estamos fritos entonces ahí hay una invitación a no solamente me imagino desde el estado sino desde las familias a educarnos permanentemente ¿no? entonces se han abierto varias cosas yo les propongo hacer una ronda y quien tenga alguna pregunta que responder la responde y si al final no nosotros ensayaremos también nuestras propias respuestas ¿me parece? comenzamos con yo una cuestión muy pequeña sobre el alcance social según estratos de un sismo de tremenda magnitud claro la reflexión automática es que los sectores más vulnerables socioeconómicamente hablando por el tipo de vivienda que tiene son los que más sufrirían ¿no? pero eso por un lado pero los sectores digamos mesocráticos también yo recuerdo por ejemplo en el terremoto del 74 un colegio privado ubicado en la molina de mujeres colapsó ¿no? la universidad agraria también tuvo serios daños he visto fotografías nosotros sabemos que el 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 terreno en la molina por ejemplo es es bastante entre comillas delicado para un terremoto yo sería de la idea de declarar intangibles todo el acantilado de la bahía de Lima porque en un terremoto grado de 8 para arriba algunas construcciones bastante caras que están apareciendo en chorrillos y en barranco sufrirían tremendamente y cuando hice referencia a los cementerios no solamente los cementerios estos informales podrían quedar con los cadáveres expuestos sino también algunos algunos cementerios mesocráticos que están de moda en los en los cerros de arena de la de la de la molina también podrían colapsar bueno el tema de la planificación que decía el amigo de la India yo creo que existen muchísimos planes el problema es que no se cumplen hay muchísimos planes cada municipalidad seguro que ha desarrollado sus planes el problema es que no hay un gran plan y un plan que realmente tenga continuidad de prevención no existe me parece el tema de la zonificación sísmica yo no lo conozco tan claro ese tema no sé si el colegio de ingenieros tenga ya un plano de cada zona pero nosotros los arquitectos sabemos más o menos los tipos de suelo por zona sabemos más o menos cómo es el suelo de la molina sabemos cómo es el suelo de surco tenemos una noción ahora la gente que construye de manera informal no tiene idea de eso entonces ellos creen que haciendo columnas gruesas o grandes es suficiente y en realidad lo que soporta la carga es el suelo el cimiento el tamaño del cimiento depende de la resistencia del suelo es un concepto básico o sea no se trata de que tu casa sea de columnas muy grandes o muy chicas se trata de qué tipo de suelo estás construyendo sobre qué estás construyendo eso es una noción básica que la debe tener cualquier albañil o el constructor para poder entender saber mínimamente y podría desarrollarse con el colegio de ingenieros un tipo de manual básico para suelos gravosos para suelos arenosos para suelos distintos tipos y reconocer también los suelos que son de relleno por ejemplo que aquí en Miraflores inclusive hubo ese problema que se construyó sobre una zona donde era relleno y tuvo que gastarse mucho más en poder recuperar esa estructura para no demolerla bueno después el tema yo creo que la educación en los colegios me parece a mí importantísimo yo insistiría en que realmente se introduzca en todos los colegios un curso un curso de no sé qué nombre podría tener si es urbanismo y planificación o prevención donde el niño pueda ser introducido a lo que es todos estos temas a lo que es el urbanismo a lo que es la ciudad a lo que es el vivir en colectividad por qué dejar ceder una ambulancia por qué el peatón tiene prioridad a un carro son nociones básicas que si uno no las aprende de pequeño luego va a ser muy complicado creo yo la propuesta por ejemplo igual de los acantilados como son intangibles creo que es importantísima siento yo como arquitecto que es un poco irresponsable este tipo de proyectos que se están haciendo donde el acantilado se comienza a acabar se comienza a construir y realmente no existen los estudios ni los profesionales pertinentes como para asegurar que esos proyectos realmente sean 100% seguros y que no ocasionen otro tipo de daños a la gente que va a estar abajo en la zona de acantilado siento que no hay esa decisión política por preservar esas zonas y hacer realmente zonas intangibles es importante igual creo yo que el tema de la educación no solo en los colegios sino en los medios de comunicación creo que la radio y la televisión tienen una responsabilidad también y que este tema debe ser puesto en agenda cada cierto tiempo debe ser debatido debe ser invitado la gente que pueda dar una opinión para que el poblador tenga el tema en su agenda mensual que sepa más o menos cómo reaccionar qué hacer qué no hacer lo que es importantísimo primero quisiera agradecer a Verónica que ha dicho que ve mucha juventud espero que me haya incluido ahí entre el tiempo es corto o sea que me voy a concentrar en algunos comentarios creo que fue Teresa que hablaba de los días después dos días yo creo hemos hablado mucho del daño que hace un terremoto en las estructuras en el momento pero efectivamente parte de la vulnerabilidad es la vulnerabilidad de los servicios que sí hemos mencionado que el agua puede fallar el abastecimiento de comestibles y a eso yo he sido testigo de pasar por un pueblo que se queda cerca de Pisco se me ha ido un nombre en este momento en que en la entrada de Pisco antes de cruzar San Clemente antes de cruzar el río como había problemas con el puente el tráfico estaba atracado y la gente estaba ya desesperada porque veían los camiones pasar los de auxilio con comestibles ¿a dónde? a las ciudades conocidas por las autoridades las que no sabemos de memoria Pisco Ica ¿no? San Clemente no estaba ¿no? y esta gente estaba con palos subiéndose los camiones y sacándose las cosas ¿no? dicho ese paso está asociado al vandalismo que no hemos hablado y es que es una de las amenazas y que está asociado a la cultura ahí tenemos mucho que aprender del Japón la gran diferencia entre un japonés y un peruano estoy seguro es su educación y su cultura no hemos escuchado y no hemos visto una sola afirmación de vandalismo en el Japón hasta cierto punto nos sorprendió Chile que lo consideramos un poquito más ordenado que nosotros también tuvieron el problema de vandalismo eso lo vamos a tener o sea vandalismo y la vulnerabilidad de los de los servicios es algo que que vamos a sufrir con respecto a la micro zonificación estamos bien ¿no? no es que los los arquitectos saben cómo son los suelos porque la universidad de ingeniería el CISMIT ha hecho un mapa de los diferentes suelos y ese mapa ¿no? o sea estamos bien en ese sentido lo que estamos mal es la forma como lo recogen los medios porque a la molina y aquí este Juan creo que está influenciado que cree que es muy peligroso no si uno sabe cuál es el suelo el ingeniero sabe cómo construir en lugar de poner un cimiento con 70 centímetros de ancho pues le pone un metro 20 o lo que sea o sea hay soluciones de ingeniería para los diferentes suelos incluyendo acantilados ¿no? el otro día estuve en un edificio de una amiga y me preocupaba porque se veía que estaba bien bien al filo del acantilado y yo ¿cómo te has mudado digamos a un sitio tan peligroso? no me dijo no te preocupes el edificio está anclado tiene como 15 o 30 metros ¿no? de cimiento clavado se puede decir en buen terreno así es o sea está amarrado o sea para cada situación hay soluciones de de ingeniería bueno yo creo que yo voy a sí responder en parte a la pregunta de Teresa le voy a dejar una parte a Sandro y voy a tratar de responder a las preguntas de los demás a partir de la investigación que hemos planteado en la exposición ¿no? de hecho la cronología que está pegada en la pared abarca las primeras 10 horas básicamente efectivamente el reportaje es el reportaje dominical es decir tres días después y el caretas es una edición que debería haber salido la semana del terremoto ¿no? lo que nos decían las investigaciones que habíamos hecho como ya hemos dicho en esta conversación es que Lima quedaría en tal situación de desamparo como decía Johnny hace un rato todavía no nos ha tocado vivirlo con la cantidad de población que tenemos con la cantidad de construcciones informales que tenemos no tenemos ciudades en el Perú que nos puedan brindar ayuda tenemos que recibir ayuda internacional tenemos el aeropuerto cerrado tenemos el puerto cerrado frente a ese escenario posible nos costaba mucho imaginar respuestas de organización o respuestas incluso solidarias que vas a encontrar pocas en nuestro mapeo si te das cuenta no porque no pensáramos que fueran a suceder sino porque el nivel de la catástrofe nos parecía extremo y esperábamos creo que cada uno se fuera con esa pregunta la pregunta era ¿qué hago yo saliendo de aquí si el escenario no me favorece en nada? la última pregunta que nos hicieron yo entendí que no necesariamente está asociada a la difusión o a la educación en defensa civil sino a la solidaridad cotidiana ¿no? al gesto de ceder el paso a lo que nosotros hemos llamado en esta exposición la confianza entre ciudadanos y Teresa decía hace un rato necesitamos básicamente recursos institucionalidad y aporte de la comunidad entonces las investigaciones indican que el Estado no está preparado que no tenemos idea de dónde están las mangueras que no sabemos ni siquiera cuántas tablillas o vendajes tienen los hospitales en este momento y si van a poder reaccionar frente a la crisis los ciudadanos o mascarillas los ciudadanos además vivimos como en un perpetuo estado de negación efectivamente todos vivimos tranquilos y no estamos haciendo nada no solo por exigirle al Estado que tenga los planes adecuados y que termine los estudios de vulnerabilidad sino que no estamos haciendo nada por reeducar nosotros nuestro propio temperamento para poder enfrentar solidariamente un desastre como este la investigación llegó hasta el día 7 y hasta ese momento creo que nosotros habíamos terminado tan desolados que no hemos podido encontrar mayores gestos de organización no frente a un desastre de esa magnitud Sí, bueno con respecto a la primera pregunta tengo que aclarar que efectivamente estábamos hablando de la cuestión de la mitigación y la mitigación vista en el sentido de la reducción de la vulnerabilidad en las viviendas tiene que ser una cuestión que tiene que ver todos los aspectos técnicos sociales y se planteó en ese momento planteé la opción de que la comunidad podía tomar eso como propio sus viviendas efectivamente la cuestión de la planeación a nivel micro a nivel macro sobre todo a nivel macro tiene que estar definitivamente liderada por las autoridades yo sé que hay un esfuerzo que se está haciendo por generar planes en las municipalidades se está haciendo esfuerzo ahorita en los ministerios de salud en los ministerios de educación por ejemplo para direccionar recursos del presupuesto a mitigación ¿no? de hospitales y de escuelas porque tenemos también en estos sectores grandes vulnerabilidades con respecto a la microzonificación sísmica efectivamente el Sismit desde el año 2005 realizó el primer mapa de microzonificación 2005 lo hizo para la superintendencia nacional de bancas y seguros este estudio ha sido complementado en el año 2010 2011 por estudios realizados en el Sismit nuevamente y en el IGP para actualizar el mapa y considerar distritos conurbados ¿no? Ancón y por el sur Pocuzana hasta San Juan de Lorigancho para poder refinar no solamente para poder ampliar el ámbito sino también para refinar el estudio por ejemplo en distritos como en Barranco en distritos como en La Molina ¿no? donde se sabía que había zonas con riesgo aclararte nada más que este mapa de aquí es un mapa de riesgo no es un mapa de microzonificación ¿sí? porque aquí por ejemplo vemos que el cercado de Lima está en rojo y eso se debe a las construcciones antiguas ¿no? porque en realidad si nosotros construimos en el centro de Lima la norma técnica de edificaciones la norma técnica sísmica nos indica que esto es un buen suelo no tenemos que castigarlo no tenemos que castigar nuestro diseño que es como nosotros los ingenieros diseñamos las estructuras ¿sí? si estamos en un suelo malo castigamos con un factor que amplifica la fuerza sísmica con la que diseñamos las estructuras miren nosotros cuando comenzamos este proyecto no teníamos en la cabeza trabajar terremoto alguno o sea en realidad el punto de partida de este proyecto tenía que ver con algo que nosotros enfrentamos más o menos seguido en nuestro trabajo y que tiene que ver con las dificultades de la sociedad peruana la dificultad de los ciudadanos peruanos para comunicarse entre sí para construir acuerdos para negociar de tal manera que los actores sientan que todos ganan algo en la negociación a partir de esa preocupación y le dimos muchas vueltas encontramos en el terremoto un evento que podía disparar varias de las preguntas que nos estábamos haciendo decíamos ¿qué cosa tiene que suceder en Lima para que los ciudadanos tomemos conciencia de nuestra desorganización de nuestra poca noción de lo público nuestra escasa noción de lo público de las débiles solidaridades o las efímeras solidaridades que suceden en la ciudad de nuestra conciencia ya no solamente las precariedades sísmicas sino las precariedades de la sociedad misma y llegamos entonces a la idea del terremoto o sea en realidad el terremoto ha sido para nosotros el pretexto para plantear una reflexión más grande lo que nos ha sucedido en esta experiencia de tres semanas es que la gente se iba muy impactada por el terremoto y por sus consecuencias inmediatas y nos ha costado muchísimo que la gente algunos lo han hecho no todos necesariamente porque el impacto de tomar conciencia de un desastre así no ha permitido que todos lleguen a preguntas que a nosotros nos interesaban que llegaran en ese sentido la exposición para nosotros ha tenido si quieren una parte ha sido frustrante porque la gente se ha quedado en el terremoto y otra parte ha sido estimulante porque hemos podido debatir sobre las precariedades sobre las columnas sociales más de las columnas ingenieriles y en ese sentido nos interesaba más un proyecto que planteara preguntas de hecho esta no es una exposición educativa ni es una exposición que plantea soluciones nos interesaba a través de esta proyección de esta ficción sensibilizar conmover remover cuestionar pero nos queda claro nos quedó claro hacia el final de la exposición hoy día es el último día que no podíamos sino organizar un conversatorio como este donde el tema finalmente fuera el terremoto la prevención y las respuestas porque a fin de cuentas estudiantes profesionales artistas comunicadores que han venido aquí nos hacían preguntas sobre eso pero la verdad es que nuestra investigación ha estado centrada en construir una ficción y hemos pasado por un estrés simbólico muy alto simbólico y emocional teníamos que tomar muchas decisiones a la hora de narrar lo que hemos narrado aquí ¿qué pasa si no hacíamos el terremoto el 17 de enero sino el 17 de octubre? el escenario iba a ser distinto porque los colegios iban a estar funcionando dijimos no mejor hagamos el terremoto en época de vacaciones pero en época de vacaciones la gente está en la playa y van a recibir el tsunami entonces cada decisión que hemos tomado en la narración como supongo le sucede a los escritores implicaba decisiones sobre la realidad imaginada que nos estresaron mucho y había cosas que no podíamos resolver en el mapa por ejemplo hay zonas amarillas que nosotros hemos deducido o sea nos hemos basado en los estudios de Indesi y en las predicciones que Indesi ha hecho ciertamente hemos buscado son muy rigurosos hasta que la información nos daba pero en otros casos hemos dicho como Mario dice ahora en Chorrillos ahí donde la gente ha apuntalado el cerro con llantas podemos imaginar que eso va a ser altamente desastroso en la Molina la construcción formal y supervisada probablemente resista el terremoto pero la construcción informal precaria y no supervisada probablemente va a ser arrasada nosotros imaginamos a partir de la investigación que la punta va a ser un distrito que va a soportar bien el tsunami porque en la punta la gente vive hiper consciente de la vulnerabilidad de su zona del peligro de la vulnerabilidad de su zona y están muy hemos visto que están muy organizados que saben que ancianos existen y como ayudarlos y el gobierno local ¿no? y hay playas y balnearios como Asia donde la gente sencillamente no parece ser consciente de la condición en la que viven ¿no? entonces pero todas esas son ya deducciones nuestras a partir de información limitada y por supuesto que acá no hemos resuelto estamos levantando hipótesis y nos parecía interesante que estas hipótesis se presentaran en narraciones como las que hemos trabajado en este careta ficticio que hemos tenido todo el apoyo de la gente de caretas lo hemos trabajado con el equipo de caretas con los archivos y la información de caretas el reportaje dominical en base a la investigación nosotros redactamos un guion pero se lo pasamos a René Gastelumendi que además prestó su voz para esto dijimos René ¿cómo escribirías tú el reportaje con esta información? entonces escribimos el guion y él le puso la sazón que le ponen los periodistas que hiperdramatizan las cosas ¿no? y para cada cosa que hemos presentado aquí hemos trabajado con información con hipótesis y con la ficción que nos hemos permitido los parámetros que la información nos daba pero la verdad es que no hemos resuelto nada solamente lo estamos sugiriendo y no nos hubiéramos atrevido somos además comunicadores a ir más allá de las sugerencias que hemos planteado en esta en esta exposición ¿no? entonces para nosotros ha sido interesante investigar conocerlos conversar leer y sobre todo recibir las inquietudes de la gente que en estas tres semanas ha venido acá hay gente que se ha conectado con la exposición gente que no se ha conectado nada gente que ha salido muy sensible gente que ha salido renegando gente que nos ha dado el crédito de la sugerencia y gente que desconfía en nuestro trabajo antes de esta exposición y después de esta exposición desconfiar aún más ¿no? entonces bueno así es la vida nadie pretende tener este hinchada en las cosas que hace ¿no? pero nos vamos con la sensación que esta exposición ha contribuido a levantar preguntas y esperemos que estas preguntas cada quien se las lleve para que en su hogar su edificio su barrio su ciudad y su país nos preguntemos ya no cuán preparados estamos individualmente para enfrentar esto sino cuán preparados estamos como colectivo esa fin de cuentas la pregunta que para nosotros dio origen a este proyecto antes de estar pensando en terremotos y ahora nos queda claro que el terremoto es una metáfora fundamental que puede dar cuenta de otros desastres sociales que vivimos en el Perú en esta época de crecimiento en esta época de orgullo por lo nuestro pero donde la noción de lo público y las solidaridades básicas sociales básicas no están a la altura de esto el Perú está construyendo más pisos pero no está muy no se ha preguntado mucho por sus cimientos no pretendemos resolver nada acá pero nos vamos con la sensación de que hemos conocido más gente hemos afinado preguntas y que estamos listos para colaborar con otros para seguir trabajando en función de la comunidad de la cual somos parte les agradecemos su participación a los panelistas a los asistentes a los que han preguntado y a los que no han preguntado pero han levantado las cejas en más de una oportunidad mientras en esta ronda hacíamos nuestros comentarios gracias por venir esperamos verlos pronto hasta pronto aplausos aplausos o o o o o Gracias por ver el video.